Si eres padre de un tenista, este vídeo es para ti. Los padres jugáis un rol muy importante en la introducción y en la participación del tenis de los niños. Si vuestro compromiso es el adecuado, enriquecéis el desarrollo tenístico de vuestros hijos. Es importante conocer cuáles son las reacciones apropiadas ante el triunfo y la derrota. Las expectativas paternas pueden ser o bien positivas para el éxito del niño en el deporte o transformarse en una fuente de presión y estrés. A pesar de todos los intentos y esfuerzos de algunos entrenadores, habrá padres que interfieran en el tenis de sus hijos. Evita ser un padre sobreprotector. No hagas las tareas que debería de hacer tu hijo. No le lleves el raquetero, no le preguntes si tiene el agua, no le lleves el agua, no le recuerdes que se ponga una chaqueta, que se cambie la camiseta, que se ate bien el calzado, no le recuerdes que lleves la raqueta a entrenar. Son tareas y responsabilidades de los que se tienen que hacer cargo. Si bien tu intención puede ser buena, es contraproducente porque en vez de fomentar su independencia, estás colaborando a que sean dependientes. Crea un entorno en el que tus hijos no tengan miedo a fallar, ya que ahí comenzará su crecimiento y su desarrollo. Se ha llegado a la conclusión de que las expectativas paternas bajas y las altas están relacionadas con un menor entusiasmo en el deporte por parte de sus hijos. Es en un nivel medio de expectativas donde se ve un mayor entusiasmo por la participación en el deporte. Por lo tanto, el primer consejo que te puedo dar es mantener un nivel de expectativas medio alejado de extremos. Te voy a dar una serie de ejemplos que suman. En primer lugar, mostrar interés emocional, financiero, inversión en material, buena nutrición, preocuparse por los entrenamientos sin ser un entrenador, disponibilidad, transporte. En segundo lugar, conocimiento del mundo deportivo. En concreto, de la competición y del mundo del tenis en este caso. Deberás ser un modelo de rol y mostrarle a tu hijo o a tu hija lo que es el tenis. Otro comportamiento clave es fomentar en el niño la práctica de varios deportes a la vez, compartiendo otras actividades. No hay que especializarse a los 3 años, ni a los 8, ni a los 12. Cuanto más deporte haga tu hijo, mejor. Apoyar, alentar, consolar, confiar, ser motivador y guía a la vez que exigente. También tendrás que hacer sacrificios, vacaciones, tiempo libre, dinero... Es muy importante poner los resultados en perspectiva. El énfasis siempre debe de estar en el trabajo y no en el resultado. Debemos evitar centrarnos en las clasificaciones, tanto de un torneo como en un ranking. No aportan nada. Es mucho más importante transmitir valores, como el espíritu de lucha, el rigor, el respeto, la disciplina, el juego limpio... Y todo esto como modelos ante nuestros hijos, debemos de hacérselo ver tanto en palabras como en acciones. Debemos establecer metas realistas. Estas metas nunca deben ser tener determinado ranking, ganar determinado torneo, ganarle a determinado jugador... Estas metas deben de centrarse en la disciplina, en el trabajo, en entrenar bien, en respetar a sus compañeros, en conocer a sus compañeros, en conocer a su entrenador, en respetar, priorizar la mejora al resultado. Otro comportamiento clave que debemos de tener como padres es fomentar la independencia del niño. Si hacemos que nuestro hijo sea más autónomo, tendrá más recursos para enfrentarse a lo que la competición le exige. Es importante estar presentes en los partidos, si bien nuestra presencia debe de ser neutral. Debemos estar ahí, ser un apoyo, pero no ser hooligans. Si como padre entiendes de tenis, no está mal tener una conversación al finalizar el partido en donde se analice, siempre priorizando que sea el niño el que encuentre las soluciones. De nada servirá acabar un partido y decirle, no te moviste aquí, no jugaste en esto como deberías... No, debemos de hacerle preguntas, dialogar con él cuando estén los ánimos calmados en caso de una derrota y hacer de guías para que sea él quien encuentre esas soluciones. De cara al entrenador, debemos de mostrar interés por su retroalimentación, estar abiertos a los consejos, mostrar confianza y respeto, escuchar los feedbacks que nos da sobre los entrenamientos de nuestros hijos, colaborar con él y sobre todo, delegar tareas. Un entrenador tendrá su rol de entrenador y un padre tendrá su rol de padre. Es muy importante que no se mezclen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!